¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, voy a llegar a un tema, pero en el cumpleaños de Moisés. ¡Moisés! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Yo quiero dar Esa y te vamos a dar Yo quiero dar Porque eso es lo que hay Yo quiero cantar Como podría Cuando en la vida Solo de pensar Si tú a mí me quieres Solo de amor Mata la vida Solo de pensar Si tú a mí me quieres Solo de amor No puede ser No puedo creer Yo era niño Que nunca me había enamorado Yo quiero cantar Tú tienes que ver Que te encontraría Que te encontraría Que te encontraría Que te encontraría A ver Que ahora necesito Que te olvides de tu memoria Que ahora necesito Que ahora si pudiera Me quedaría yo contigo Ya hasta que me puedo Porque yo tengo otra guía Para mi papá Y te encuentro Que te encontraría Que me pasaba la pena Si voy a Me quedaría yo contigo Me quedaría Eso me encontraría De mi papá De mi papá De mi papá No sé 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 Si No sé Que es ¡Gracias! 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 ¿Quiere también? ¿Ale, grabando esta a mí!? ¡Gracias! 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 Sin dejarme decir nada de mí. Bueno, ahora me voy a… Pensé lo que hizo. Quería que era un tema. Ahora mismo. De nuevo. Eso va a ti. ¡A bothino! ¡A bothino! ¡Que yo quiero cantar! ¡Oh, oh! Si te lo vienes, si te lo vienes, mi bebé pero no hay su nombre si yo vivo. ¡Gracias! 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 Hacé la primera y no, con sus oídos verdes, y yo me toco la cola. En la misma y en la misma, con sus oídos verdes, y yo me toco la cola. ¡Hacé la primera y no, con sus oídos verdes, y yo me toco la cola! ¡Hacé la primera y no, con sus oídos verdes, y yo me toco la cola! ¡Hacé la primera y no, con sus oídos verdes, y yo me toco la cola! ¡Hacé la primera y no, con sus oídos verdes! Ay, donde cae la sájame Ay, yo, tú, yo, perdón Ay, yo, tú, yo, perdón Ay, yo, perdón Ay, dime, si me quiere, dile Ay, yo, perdón Ay, cálame, 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 cálame Ay, yo, perdón 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 ¡Gracias! 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 y 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